para trabajar con el editor de vídeo de 123 apps hago clic en ese enlace y pulso crear proyecto primero que tengo que hacer es elegir el tamaño que tendrá mi vídeo final habitualmente para una pantalla o un monitor interactivo el tamaño debería de ser de 16 novenos 9 16 agos sería para hacer un vídeo en vertical 1 a 1 sería para un vídeo cuadrado tipo instagram yo existo en 16 novenos es el más habitual una vez seleccionado el tamaño del lienzo selecciono los archivos que quiero utilizar puede utilizar archivos de vídeo y también podría añadir archivos de audio como se puede ver de manera automática el programa ha colocado esos vídeos y ese archivo de audio en la línea de tiempo para poder verlo utilizo el zoom y ampliar el tamaño reducir la distancia a la que veo estos vídeos y este archivo de audio podría cambiar también la duración por ejemplo es el archivo de audio o los vídeos puedo silenciar los vídeos si lo que contienen es ruido y es algo que no me molesta de ese modo escucharé únicamente desde el principio la música seleccionando cualquiera de los vídeos puedo ver sus características voy a ajustar el tamaño de ese vídeo o que llene todo el espacio del lienzo podría cambiar la escala la velocidad de reproducción para que sea más o menos grande ocupe más o menos espacio podría girarlo cambiar la velocidad de reproducción para que fuera más más rápido más lento o también cambiar también su opacidad para que sea más o menos transparente incluso podría girarlo horizontalmente o verticalmente hay otra pestaña que me permite ver las características de este audio podría bajar el volumen o separar el audio de tal manera que ahora tendrían una pista separada ese audio extraído del propio vídeo en cualquier momento puedo cambiar el orden en los elementos de los vídeos ya que comience con uno o con otro como hemos indicado antes también puedo cambiar la duración de los mismos simplemente arrastrando el final puedo añadir texto una vez escrito puedo desplazar la caja puedo cambiar el tipo de letra la posición en la que se encuentra con respecto a la caja y el color puedes añadir una grabación de cámara con o sin micro y también una grabación de pantalla de tu equipo finalmente para guardar debes pulsar el botón guardar e indicar en qué resolución deseas descargar el vídeo finalmente debes pulsar guardar para descargarlo finalmente debes pulsar guardar para descargarlo gracias por ver el vídeo